La verdad que es un gusto que podamos estar aquí compartiendo esta tarde junto a estos queridos amigos, hijos de una familia de aquí, de nuestra capital provincial, admirable como tal. Y así que yo quiero hacer un reconocimiento a esa familia, la familia que como la conocemos aquí es la familia de los hermanos Farías. Una familia que tuvo primero un campeón, a Cacho, que anda por ahí, yo lo estoy viendo, campeón argentino de boxeo, y sus hermanos músicos talentosos como él, y los padres. El papá y la mamá de los hermanos Farías que son, creo yo, un ejemplo que no sé si ellos irán a tocar la canción, ellos saben que a mí me gusta una canción muy en particular, en donde en dos versos me parece enseñan todo lo más importante que en la vida hay que saber. La canción dice que hay cosas que en la vida solo se obtienen por dinero y otras que solamente se pueden construir desde el corazón. Una casa, que es algo que una familia necesita, se obtiene efectivamente con medios materiales, ya sea con dinero propio, dinero que un banco a uno le preste, o por el fonami que le da la vivienda a uno, porque la alquila, porque se la regalaron. Siempre es producto de algo material. Un hogar es, sin embargo, solo posible construirlo desde el amor y desde el corazón. Creo que en esa canción que ellos compusieron en homenaje a su papá y a todos los padres. Y a todos los padres, sí, pero está, digamos, lo estoy mirando acá al papá de ellos y él sonríe. Creo que explica todo lo que ellos son, ¿no? Las familias Farías. ¿Por qué se pudieron destacar, aun cuando con orgullo ellos reivindican su origen y su condición humilde? Aún, desde las grandes dificultades que tuvieron, pudieron destacarse. Y creo que ahí está eso, ¿no? Que seguramente la sabiduría de su familia, de sus padres, de su mamá y de su papá, construyeron ese hogar que hace posible todo y que siempre es una construcción de la buena y del corazón. Así que, por supuesto, nosotros queremos hacer un reconocimiento a ellos por representar a la provincia en un lugar tan lejano como Italia, en Europa, y lo han hecho con el arte que aprendieron aquí en nuestra tierra. Ellos son los lagrinos, con sus raíces aquí bien encabadas en nuestra tierra. Son hijos de nuestra provincia y como hijos de nuestra provincia, un orgullo para cada uno de nosotros saber que son tan buenos músicos, tan buenas personas, tan buenos artistas y que donde están allá en la lejana Italia, lo primero que hacen es decir que son de acá. Y eso, por supuesto, para nosotros es un motivo de un sanagullo. Así que, bueno, felicitaciones por lo que están haciendo y gracias por estar aquí, en este lugar que representa el pueblo de la provincia para compartir con estos amigos el arte de ustedes. Gracias. Gracias.